Os recuerdo que lo que habíamos hecho era crearnos tres sistemas, Render, Physics, Collision, lo que nos hicimos, y ahora mismo nuestros sistemas lo que hacían es básicamente cojo cualquiera de ellos, como el de Render por ejemplo, que es el que más hemos trabajado, y sabéis que ahora lo que hacen es venir aquí y pedir un GetEntities, que nos da todas las entidades. Para eso hemos definido nuestro tipo GameContext, que es el que nos permite tener el acceso a los datos de contexto de nuestro juego, así hemos independizado el sistema, cualquiera en este caso el RenderSystem, del EntityManager, y cuando llegamos aquí pedimos las entidades, trabajamos con ellas, y eso nos permitió hacer los demás sistemas de forma fácil, tenemos aquí el de física, y estuvimos discutiendo la última vez de, claro, nosotros estamos trabajando con un GetEntities, que las recorremos todas, y les sumamos a la posición la velocidad, que es lo que hace el sistema de física, pero claro, esto que he dejado aquí comentado es lo que discutíamos la última vez, todas las entidades no tienen por qué tener física, y no solo es que todas las entidades no tengan por qué tener física, podrían ser una minoría. A lo mejor hacemos un juego y la mayoría de entidades son estáticas, y luego resulta que las que tienen física son 10 y tenemos 200. Si tenemos 200 entidades, está recorriendo todas las entidades para preguntar, ¿tienes física?, ¿tienes física?, ¿tienes física?, ¿tienes física?, ¿tienes física? Eso es una forma, digamos, de separar, entre comillas, las entidades que tienen X componentes de las que no los tienen, para que cuando llegamos al sistema no obtengamos todas las entidades, sino solo las que nosotros necesitamos. Pero es que en particular nuestros sistemas no tienen que trabajar con entidades, porque lo que nosotros estamos modificando aquí, evidentemente son datos que pertenecen a entidades, estamos modificando la X y la Y y la velocidad la usamos para modificar, pero solo modificamos X y Y y leemos VX, VY. Esos son solo cuatro datos de nuestra entidad. No necesitamos toda la entidad, de hecho es más, ahora mismo en el ejemplo que tenemos aquí, nuestras entidades son chiquititas, pero en vuestros juegos ya tienen que estar creciendo. Y conforme crecen las entidades, ocupan más espacio. Y eso nos lleva a uno de los problemas que estuvimos discutiendo la semana pasada. Aquí teníamos algunos datos de lo que nos pueden ocupar las entidades y tal, y nosotros almacenamos todas nuestras entidades en un vector de entidades, que es lo que tendríamos aquí, si ocupa 48 bytes una entidad, pues un vector de entidades. Pero claro, de esos bytes, nuestro sistema en realidad solo está utilizando X, Y, VX, VY. Solo está utilizando 16 de esos 48 bytes. Solo eso. Y eso nos genera un problema, porque ahora mismo son 48, pero si nuestra entidad crece, en un momento dado pueden llegar a ser 480 bytes la entidad. ¿Vale? Así que cada entidad, 480 bytes, y la siguiente, los siguientes 480 bytes, y la siguiente, los siguientes 480 bytes. Eso es lo que tenemos en memoria ahora mismo con un vector de entidades. Y eso significa que si este sistema sigue igual, usará 16 bytes de 480. Si yo hago esta petición y empiezo a recorrer el array de entidades, yo lo que voy a hacer es ir moviéndome linealmente por la memoria, y entonces voy cogiendo la primera entidad, que está aquí. Y luego cuando voy a la siguiente iteración del bucle, vengo aquí, siguiente entidad. Y luego aquí, y voy dando saltos de 480 bytes. Cuando yo pido leer de la memoria aquí, sabéis de sobra que acceder a la memoria es muy lento, y por eso tenemos caché. En la arquitectura de memoria que tienen los procesadores actuales, es porque para tener una memoria muy grande, es lo que tienen nuestros procesadores, tiene que ser más lenta. Porque si la memoria fuera de la misma velocidad que la CPU, la memoria nos estaría costando como 100 veces más que el ordenador. Básicamente, solo la memoria. Entonces, por eso es necesario que sea más lenta. Entonces, 200 veces más lenta que la memoria caché. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos una petición a la RAM, no nos viene un dato, sino que el procesador hace una petición de un montón de datos. Entonces, imaginaos que esto de aquí es la memoria, ¿vale? La memoria principal. Y más abajo tenemos la caché. Cuando hablemos de caché, nos vamos a referir en general a la caché más rápida que tenemos, que es la caché de nivel 1, que es la que está integrada en la CPU. Que es la más pequeñita y la más rápida de todas. Porque en principio funciona a la misma velocidad que la CPU y por eso es tan pequeñita. Por eso sigue ocupando a día de hoy más o menos lo mismo que ocupaba en la época del Amstrad. En la época del Amstrad teníamos una memoria RAM de 64K funcionando a la misma frecuencia que la CPU, 4 MHz. Hoy en día tenemos una memoria de aproximadamente también 64K divididos en 32 y 32 para instrucciones y para datos de memoria caché de nivel 1 dentro de la CPU. Y esa funciona a la misma velocidad en GHz que tenga nuestra CPU. O sea que es muy rápida. Si no funciona a la misma, según qué máquinas puede funcionar a la mitad, de modo que el acceso a una, un acceso a la caché, normalmente en la mayoría de CPUs es el mismo tiempo que acceder a un registro de la CPU o puede ser dos veces un registro de la CPU. Pero no es 20, no, 200 veces que es lo que es acceder a memoria. Entonces en la caché, que no vamos a entrar en detalle en cómo está estructurada, está estructurada en líneas y las líneas de caché tienen una determinada misión y tal, pero vamos a asumir el funcionamiento más básico que además es el que nos interesa como modelo mental tener. Luego si queréis ver el funcionamiento detallado podéis ir a más detalle, pero detalladamente yo hago una petición a la memoria, aquí. Y entonces la caché, y en este caso la CPU, predicen que yo voy a ir leyendo linealmente. Así que se me vienen aquí a la memoria caché no un byte, que es lo que yo he pedido, o cuatro bytes o ocho bytes, sino los que quepan por lo menos en una línea de caché. Y en este caso me vendrían seguramente unos 640 bytes. Básicamente. Con lo cual aquí me vendría la primera entidad entera y una pequeña parte de la segunda entidad. Todo esto es flujo de datos que vienen de la memoria a la caché. Y yo en mi código aquí lo que hago es, vale, aquí tengo 480 bytes y a continuación leo de esos 480 bytes la X, la Y, la WX, la WI. Cuando accedo al primero se me viene toda la memoria, cuando accedo al segundo probablemente ya está ahí, con lo cual el segundo acceso es más rápido que el primero, el primero es un fallo de caché, hay que traerlo de RAM, en el segundo ya lo tengo aquí, ya lo estoy leyendo. ¿Vale? Más o menos así funciona, ¿vale? Sin complicarnos demasiado. ¿Qué ocurre? Que yo he cargado aquí 640 bytes y de esos 640 bytes que he cargado a la caché y que tiene un coste cargar los bytes a la caché, voy a estar usando 16 de aquí y si tengo suerte y estos campos están al principio de la otra entidad, 16 de aquí. Si están al final de la otra entidad, si estos son 640, ya no pillan aquí, cuando haga la petición a la X de aquí me llenará otra línea de caché con otros 640, tendré otro fallo de caché al acceder a la segunda entidad. Si esto, lo repito, para 5000 entidades que tuviera mi juego, tendré muchísimos fallos de caché y estaré ralentizando el funcionamiento del juego. ¿Qué es lo que tiene que buscar alguien para acelerar al máximo la CPU, en este caso todo el procesado que estamos haciendo? Para acelerar al máximo tenemos que maximizar la eficiencia de la caché y la eficiencia consiste en los datos que yo cargue en caché o los que voy a usar, maximizar su uso, es decir, no cargar un montón de datos que no voy a usar. Si yo estoy cargando el vector de entidades para usar unos pocos datos de cada entidad, estoy desperdiciando todo ese tiempo de carga y todo lo que cargo en caché porque se van a tener que cargar otras cosas que son las que voy a usar. Estoy cargando cosas que no uso. Por contra, si yo todos los datos que me tiran la caché los usase absolutamente todos, estaría maximizando la eficiencia de la caché porque imaginaos en estos 640 bytes cuando hubiera cargado el primero se me cargan todos y a partir de ahí si los voy leyendo todos uno a uno, resulta que todas esas lecturas e incluso las escrituras que haga ahí tienen un coste de uno o dos ciclos versus los 200 que tiene ir a memoria. Queda claro más o menos la diferencia de optimización si meto unas cosas en un sitio o en otro. Esto es tan así que vosotros, por ejemplo, habéis visto estructuras de datos y habéis visto que no es lo mismo utilizar un array que utilizar un árbol o que utilizar un hashmap que tienen sus tiempos lineales logarítmicos cosas de este estilo ¿verdad? Bueno, pues esto es tan potente que las estructuras de datos más eficientes que hay siempre que trabajéis con pequeñas cantidades de datos son las lineales. Vosotros cogéis ahora un algoritmo para hacer un árbol típico árbol binario para clasificar algo y para decir no, es que si tengo que buscar algo mejor busco por el punto central de ahí divido en la mitad la otra mitad todo este tipo de cosas que habéis visto. Bien, pues eso si lo hacéis con pequeñas cantidades de datos es más lento hacéis menos operaciones pero esas menos operaciones como no son eficientes respecto a la caché el mero hecho de que tengan varios fallos de caché ya lo hace más lento por ejemplo una búsqueda binaria que una simple búsqueda lineal en un array porque la búsqueda lineal si es en bytes cargáis el primero y pasa exactamente esto que es totalmente eficiente respecto a caché y una búsqueda binaria no lo va a ser si los datos son pequeños porque va a estar cargando trozos y esa pequeña diferencia hace que lo que habéis estudiado de algoritmos tenga sentido a partir de un cierto número a partir a lo mejor de mil unidades dos mil dependiendo del tamaño que tengan ni lo que ocupen en caché me querías preguntar pues eso mil dos mil depende del tamaño de la caché y del tamaño del elemento vale si estamos hablando de utilizar bytes y caché pues evidentemente van a ser más porque bytes tienes treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho que es lo que te cabrían en datos treinta y dos cas vale con lo cual podrías tener muchos elementos de un byte llenando y haciendo eficiente la caché si en vez de ser de un byte son de cuatro de ocho pues divides más o menos te haces una idea vale van por ahí los tiros entonces visto esto ese es el punto clave a optimizar y no lo estamos haciendo porque nosotros cargamos la lista de entidades la recorremos y la mayoría de lo que hay en las entidades no lo usamos de ahí viene el punto clave de los entidad componente sistema y sobre todo de la parte de componente la parte de componente que no hicimos cuando hicimos Amstrad por su complejidad sobre todo para una máquina pequeña y porque Amstrad no tiene caché y al no tener caché no tiene sentido esta optimización aquí sí aquí tiene todo el sentido es decir vale si yo quiero utilizar exclusivamente esto o exclusivamente esto o exclusivamente dos cosas voy a intentar que sea eso solo lo que se cargue en caché pero entonces para eso yo ya no creo entidades que son 480 datos de la misma entidad sino que lo que voy a decir es esta entidad tiene un x y un y vale esta entidad tiene un vx y un vi tiene un tiene un vector tiene un sprite vale pues entonces en vez de almacenar en memoria esto así que serían mis entities yo lo que voy a hacer en memoria es almacenar physics que serían los componentes de física y en este caso yo por ejemplo lo voy a agrupar así estos 16 datos los voy a llamar mi componente de física vale puedo hacer componentes de cualquier tipo tampoco es una cuestión de que ahora vaya es física no es física da igual lo voy a llamar así no pasa nada entonces esto son 16 bytes con lo cual yo aquí agrupo en 16 bytes que son un componente otro componente otro componente todos seguidos cada componente de estos pertenecerá a una entidad pero yo los agrupo así todo componente seguidos de modo que cuando mi sistema de física quiera actualizar las posiciones en lugar de solicitar el vector de entidades va a solicitar el vector de componentes de física de las entidades donde están todos los componentes de física seguidos uno detrás de otro en memoria y solamente va a cargar en memoria x, y, w, v, x y, vi que son exactamente los datos que uso ni más ni menos esa es la idea principal entonces lo mismo que hago eso me haré otro vector de componentes render vale y este vector de componentes render tendrá lo que habíamos definido aquí como 24 bytes que lo pusimos así vale tampoco es es una estimación grosomodo vale de mi sprite aunque podría añadirle este vale entonces tendríamos aquí el render con ancho y alto vale entonces aquí serían de 32 vale y le puedo añadir otro componente por ejemplo componente collision que no tenemos ahora para los bounding box y lo que hago es un array por cada componente un array por cada componente de modo que lo que estoy haciendo es desmenuzar mis entidades en lugar de tener una entidad que tiene todos sus componentes yo lo que tengo es todos los componentes por separados en arrays y este pertenecerá a una entidad este pertenecerá a otra este pertenecerá a otra cada componente pertenece a su entidad pero están todos los componentes seguidos vale esta es la idea esto es la base principal de arquitectura entidad componente sistema ahora el cómo implementar esto vamos a hacer un ejemplo sencillo ahora como hemos hecho hasta ahora de ir poco a poco convirtiendo las cosas que tenemos si algunos que la mayoría que me habéis preguntado habéis visto artículos por internet ejemplos de código y cosas que por ahí de entidad componente sistema que ya son más complejos en el sentido de se empieza por aquí pero para luego ir manejando todo esto con cierta soltura para que luego sea cómodo utilizarlo desde distintos puntos de la aplicación y sea óptimo y sea genérico de modo que pueda añadir distintos tipos de componentes sin tener que ir picando a mano cada componente y cosas de ese estilo todo eso se complica se va haciendo un poco más elaborado pero como siempre en lugar de empezar por la parte complicada de hacer la casa por el tejado vamos a hacer un ECS ya evolucionado vamos a ver cómo haríamos esto de normal sin volvernos locos algo sencillo ¿qué quiero hacer esto? pues ¿qué voy a hacer? me voy y creo un sitio donde cree los vector donde voy a poner cada componente y entonces tendré que poner las structs que identifican cada componente y ahora conforme lo hacemos vamos a ir viendo los problemas de organización de los datos que esto nos genera pero la única realidad que queremos es en lugar de un objeto entidad que tiene todos los datos lo que queremos es agrupar los datos por el tipo y luego simplemente una entidad será este componente más este más este más este eso es los que pertenecen a una entidad de modo que nuestra entidad en vez de estar juntas está separada en memoria pero nada más ¿vale? ¿hasta aquí alguna duda? ¿no? se entiende aquí sencillo lo que pretendemos hacer sencillo pero luego como todo pues evidentemente se complica bueno voy a dejar eso ahí y ¿por dónde empezamos? ¿qué sería lo primero que haríais para llevar esto a cabo? ¿dónde toco de todo lo que tengo ya hecho? ¿por dónde empiezo? porque esté junto en memoria crearme un componente por ejemplo tengo aquí mi carpeta componente donde ahora mismo solo tengo un entity que había definido y mi entity que por cierto el entity no lo habéis visto pero le he hecho un apañito que dejamos la semana pasada que os dije que había que hacer que es simplemente convertir el orden de los bytes para que nos saliera a ver si esto compila ahora mismo se queja mucho el no compila habría hecho algo raro oh dios mío me he cargado algo en el entity precisamente en 43 ¿cómo? que falta un ah igual me he borrado me debe de faltar alguna llave hay alguna llave por ahí perdida la del for va a ser sí justo eso es lo que está matando al intelligence vale eso es lo que lo está matando todo una llave perdida bueno bueno se quejaba y tenía razón aquí hemos estado blasfemando del intelligence y resulta que la culpa era nuestra para variar para que veáis al final siempre como se suele decir el error está entre el teclado y la silla bueno oh ha mejorado mucho yo lo había apañado para que funcionase y no no iba así básicamente vamos a compilar en debug y vamos a depurar porque yo quería enseñaros una cosa y seguro que hay algún error tonto y de esos errores tontos algo habrá vale bueno pues parece que el entity está un poco lleno de ceros ¿no? así a ojo diría que está un poco lleno de ceros se queja bueno no está definido en titité que magnífico oye alguien preguntaba si la clase iba a ser larga a lo mejor sí a ver ¿por qué no? vale ya tengo puestos en los dos aquí aquí vamos a ver vale el fichero se lee así a ojo diríamos que el fichero está lleno de cosas no a ver píxeles y píxeles sí que tiene por ahí sus valores como corresponde vale esto puede sprite que se hace un resize tenemos 49.136 píxeles está bien ¿no? vale sprite ¿no notáis nada curioso aquí? ¿no notáis es llamativo he hecho resize ¿no habéis notado nada raro? capacity y length son iguales y fijaos en esta rutinita de aquí abajo vale a ver si puedo verlo ahí fijaos que se hace un resize y mirad lo que hace la rutinita a ver si veis el error que ya está bastante claro ¿qué pasa cuando hago resize? que se llena todo de ceros pero de ceros que son elementos del vector de hecho es lo que pone aquí que mi vector tiene una capacidad para 12.284 y está lleno con 12.284 ceros que son elementos ¿sí? ¿qué hace el for que viene a continuación? ¿el? añadir después justo porque hace pushback ¿vale? esto se ve que en algún momento lo he hecho y por lo que sea algo he cambiado sin darme cuenta y tenía que haber hecho una cosita distinta aquí ¿cuál es? ¿qué cambio hago ahí para que esto funcione bien? ¿él? ¿cómo puedo añadir al principio pero sin que me cueste que el vector se cambie de tamaño él solo todas las veces? quiero decir cuando estoy haciendo cosas como resize es para evitar que cuando yo voy haciendo pushback el vector se vaya redimensionando y reservando y copiando y cosas de esas correcto el fallo es tan sencillo como que en algún momento algo ha cambiado ese resize algo que voy a ser yo normalmente que ha cambiado ese resize y debía de ser un reserve básicamente así que es tan sencillo como eso que aquí pone resize y tendría que poner reserve ¿para qué? para que yo solamente reserve la memoria que necesito pero no llene de ceros el vector y los pushback vayan más adelante básicamente ¿vale? así que si eso está correcto que debería ahora sí quizá pueda enseñaros algo que funciona que no viene mal que las cosas funcionen de vez en cuando quizá no todos los días pero de vez en cuando ¿vale? así ¿vale? ese cachito de código simplemente lo que lo que hace es coger los bytes uno a uno y construir con cada uno de ellos un pixel que son cuatro bytes colocando en su sitio cada uno de los bytes simplemente ¿vale? para que no nos pase como la semana pasada solamente es coger cada uno de los cuatro bytes y desplazarlos a su posición dentro de los 32 bits que tiene un win32 para que estén en el formato correcto en vez de estar en RGBA estén en A, B, G, R en el formato correcto poner en guardam A, B, G, U Gracias.